Buenos días, ayer nos enseñamos la habitación porque aparte que llegamos tardísimo por la huelga esta que tuvimos que... Bueno, no sé si esto también sale solo. De lobo. Está muy guapa hoy. Sí. Que eso, que con la huelga tardamos, no sé... Una hora y media. Casi dos horas en llegar aquí. Nos estuvimos esperando 45 minutos, luego nos dejó el autobús a nuestra suerte. Sí. En la de que este autobús se para aquí. Haceros otro. Horrible. Que es muy dado en Londres porque nos ha pasado dos veces. Bueno, es muy dado a lo mejor en época de huelga. Estoy sujetando la cámara y tengo agujetas en los brazos. Es que ayer fue horroroso, de verdad. Entonces llegamos súper cansadas. La habitación es diminuta, o sea que si queréis un sitio... Si queréis intimidad. No sé qué deciros. O sea, para nosotras que solo vamos a dormir, pues nos da igual. Pero si os gusta estar un ratito en la habitación y tal... No. Este hotel no lo recomiendo. De hecho yo no creo que repita nunca porque... Y si sois claustrofóbicos, ¿a poco? Si sois claustrofóbicos o padecéis de ansiedad como yo, no os recomiendo este hotel porque yo anoche me agobié un montón al llegar. Prácticamente no tenemos sitio para estar de pie, es súper pequeño. Y para los dos maletones que llevamos... No hay sitio debajo de la cama para dejar la maleta, nada. Entonces es para dormir y ya está. La ducha es también pequeña. Como me dijo ayer mi chico, dice mira puedes hacer pis, lavarte los pies y los dientes a la vez. Y es cierto. Porque la ducha es todo el baño, es todo de plástico. En fin, bueno, luego si os lo enseño pero es... Que no. Vamos para allá, no, que hay cafeterías. En fin, eso, que era súper pequeño y al final no os lo he enseñado. Y nada, vamos a dar una vueltecita por aquí, ahora por la mañana. Hemos hecho un par de compritas pequeñas aquí que es House of Fraser. No sé bien cómo se dice House of Fraser. Y bueno, veis que es una zona de edificios totalmente. Estamos en la zona de Victoria. Y aquí justamente se ha salvado un edificio como que... Bueno, es tan bonito que yo creo que no lo han derruido ni nada para hacer edificios altos. Y es un pub, se llama The Albert y os lo recomiendo muchísimo. Es mi pub favorito de todo Londres. Ahora mismo hay obras en esta zona y está un poco feo. Pero mirad qué bonito es. Así que a comer. Ahora va a seguir. Qué pena. Ya, yo va a seguir. No me ya se me ha quedado con la comida. Pero tengo chocos. No me gustan más. No me gustan más. No me gustan más. No me gustan más. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Un uso... Ah, querido. Claro. Y este también. Vale. No, la partimos por la mitad. Abre la otra, que ya no estás. A mi vieña parte. Estos son... Los corretores o las bases? Estos son corretores. Hipercorrectores. Y estos son arroces. Uy, un poco maravilloso, ¿no? Mato. Para que luego nos quejamos de que son todas rosas. Toma, es que esto no lo vas a usar. Quiero probarlas, probarlas. Es que me da pena pegar esta vela. No, tío. No, tío. No, tío. A ver, ¿no? Bueno, luego van a buscar. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Esos piantos son... Brutales. Bueno, tío. Que hay una fecha... ...es un lámol de... ...y aquí abajo. Está bien. En ese pie... Puede ser un calificador que también le gusta. No, tío. No, tío. Hay una fecha de... Tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.